Disculpadme, pero es que tenemos que ir al fino porque esta cuestión no es sencilla. Lo que está pasando en Venezuela desde luego no es nada habitual y desde luego en Europa no estamos acostumbrados a estos tejemanejes, vamos a decirlo así. Creo que ahora se impone una política de sentido común y de dejarnos de insultarnos, dejar de atacarnos unos a los otros. Evidentemente Ábalos no lo ha hecho bien, ha mentido mucho, se le ha visto un poco el plumero. Pero estoy seguro que algo de verdad puede haber en que la situación no era cómoda para el gobierno. Esta señora a lo mejor ha presionado. Es decir, hay muchas cosas ahí que imponen un sentido común. Estamos en tiempos de que hay que parar, hay que reflexionar y está subiendo el paro. Cada vez tenemos más deuda y por ahí suenan campanas de que puede haber pactos en Cataluña, País Vasco y demás. Pues vayamos ahí, vayamos, utilicemos la política de verdad, la del acuerdo y la de intentar discutir menos y llegar a pactos. ¿Esto te parece irrelevante?